Cuando hablamos del físico culturista más famoso del mundo, estamos hablando de Arnold Schwarzenegger. Nació el 30 de julio de 1947. Actor, empresario público y esculturista. Fue gobernador del estado de California desde el 2003 hasta el 2011. Su comienzo del culturismo fue en 1965 cuando ganó la categoría Junior en el Mister Europa. En el año de 1966, popite en el Mister Universo en Francia. Sus principales logros como culturista fueron cuatro veces Mister Universo por la Nava, una vez Mister Universo por la IFBB y por supuesto, siete veces Mister Olympia por la IFBB. Este récord fue batido por el gran Lee Heinen y el gran Ronnie Coleman. Con un metro y ochenta y ocho centímetros de estatura y un peso corporal de 120 kilos en volumen y 106 kilos en periodo de definición o competición. En periodo de volumen, la dieta que utilizaba estaba compuesta en un alto porcentaje en carbohidratos, un alto porcentaje en proteínas, término medio en glucosa, término medio en sodio y entre 4 y 5 litros de agua al día. Un porcentaje medio en grasas vegetales, en ese caso en aguacate, en aceite de oliva, la mantequilla de maní. Y en definición, utilizaba un alto porcentaje en proteínas, bajo porcentaje en carbohidratos, cero glucosa, muy bajo porcentaje en sal, bajo porcentaje en agua, más o menos un litro al día y alto porcentaje en vegetales, en ese caso los espárragos y el brócoli. En competición, le gustaba maltratar psicológicamente a sus oponentes, diciéndole que él era el mejor y que ellos nunca le ganarían. Era una estrategia que utilizaba para temer bajo de ánimo a todos sus oponentes. En 1969, Arnold se presenta al Mr. Olimpia perdiendo con Sergio Oliva, donde Arnold jura que nunca nadie le volverá a ganar un Mr. Olimpia. El año siguiente, Arnold se presenta con mucho mejor calidad muscular, pero Sergio Oliva se presenta con una simetría impresionante, con buena calidad muscular y sobre todo buena madurez muscular. En este Mr. Olimpia, se dice que Joe S. Wader manipuló a los jueces para que ganara Arnold, pero esto generó una gran controversia porque todo el mundo decía que ganaba Sergio Oliva y que estaba mucho mejor. Por este motivo, Sergio Oliva se retira, dejándole el camino libre a Arnold, ya sin un rival tan contundente. En cuanto a sus actuaciones, la primera película que hace fue en 1969, Hércules en Nueva York. En 1977 hace la película Pumping Iron, que se trata de lo duro que le toca a un culturista para poder ser campeón. Pero las películas que lo lanzaron a los que ya fueron, Conan el Bárbaro, Tim Inector en todas sus versiones, Comando y El Depredador. También hizo comedias muy importantes como Gemelos y la película que no puede faltar, o la comedia que no puede faltar en todos los diciembre, Turbo Man. Arnold, antes de trasladarse a los Estados Unidos, pagó servicio militar en su natal, Austria, donde aprendió a manejar muy bien las armas. Y es por eso que en las escenas donde tiene que manejar armamentos se ven muy reales. Arnold, en sus mejores tiempos, la rutina que usaba era lunes y martes, trabajaba piernas y brazos. Por la mañana trabajaba piernas, cuádrices, femorales y pantorrillas. Y por la noche trabajaba bíceps y trices. Martes y jueves trabajaba pecho, hombros y espalda. Por la mañana trabajaba duro el pecho y luego por la noche trabajaba hombros y espalda. Los miércoles, sábados y domingos trabajaba un poco el cardio y hacía más o menos entre 45 y una hora de abdominales. Esa es una rutina que es para un profesional. Arnold admitió que usaba dos de cuatro o cinco semanas antes de una competición. Usaba una sustancia llamada diamabón de 250 miligramos. Esta sustancia era tan fuerte que podía dañar casi todos los órganos internos. Esta sustancia fue suspendida en los roventas. Debido a todo esto, Arnold ha tenido que convivir con problemas de corazón y problemas de riñones. Incluso un médico alemán me pronosticó corto tiempo de vida si seguía consumiendo este tipo de sustancias tan fuertes. El consejo de Arnold a la nueva generación es que hagan las cosas mesuradamente y que todo este tipo de sustancias, esteroides, vienen sin efectos secundarios ya sea a largo o a corto plazo. La persona que Arnold más admiraba era un físico culturista de los años 50 llamado Red Park, quien le ayudó a mejorar, a ser una mejor persona y también a mejorar su físico. Arnold es el culturista más importante y popular de toda la historia del físico culturismo. Por todo lo que ha logrado en la vida, cosas que parecían ser imposibles, él las hizo posibles. Es el rey de la perseverancia y la disciplina. Aparte de haber sido gobernador y siete veces Mr. Olimpia, es uno de los actores más taquilleros de la historia de Hollywood. Es la imagen de una importante línea de suplementos y es el organizador de uno de los eventos de fisiculturismo más importantes del mundo, el Arno Classic. Suscríbete, compártelo y nos vemos aquí en César Jim.